Bienvenidos a una nueva prueba de la Buggy Challenge 2014 que se celebró en Requena el fin de semana del 22 y 23 de noviembre. Durante los dos días de competición se vivió un gran ambiente y los aficionados de la localidad de la provincia de Valencia se volcaron con la carrera. Hasta Requena se desplazaron los pilotos habituales de esta disciplina para enfrentarse al recorrido que había preparado la organización llevada a cabo por Motodesk Joffro a Valencia, contando con la colaboración del Motoclub Altiplano. El rally constó de 212 kilómetros por los términos municipales de Cofrentes, Requena y Utiel, con dos especiales cronometradas. Una de 30 kilómetros y la otra de 32. El Padoque estuvo ubicado en el recinto ferial y el parque cerrado en la avenida Raval, bajo los pies del Monumento a la Vendimia. Precisamente desde allí salieron todos los pilotos el sábado a las 3 y media para llegar hasta Casas del Arcipreste, lugar donde se disputó la prólogo. El terreno estaba impecable incluso con algún salto con el que muchos disfrutaron. El público no se quiso perder el espectáculo y estuvo animando a los pilotos desde el principio. En esta prólogo de nuevo Andrés Labrado y Laura Bárcena fueron los más rápidos. Otra oportunidad se les ponía adelante para estar en el podio en esta prueba de Requena. La prólogo hoy ha salido muy bien. La verdad que era espectacular al principio y luego en cuanto salíamos del circuito se convertía en una pista increíble para pisarle, para correr, para disfrutar y muy bonita. Solo esperamos que mañana podamos intentar a ver si a la tercera podemos rematar ya la faena y acabar bien. Pues la prólogo me pareció espectacular, la verdad que para mí creo que fuera la mejor sin duda. Y nada, para mañana llegar por favor y pido, no sé, un poco de seriedad y que me lleven ya a casa tranquilamente y sin percances. Así es mucho pedir, pues bueno. Junto a ellos también marcaron buenos tiempos José Luis Peña y Claudio Herrera con el buggy número 54. Y Agustín Sopena y Lupe Catala con el 56. La carrera era el domingo y todos los inscritos tenían que demostrar que habían viajado hasta Valencia para ser los mejores. Cerca de las 9 y 22 de la mañana comenzaron a salir todos del parque cerrado. La prueba había empezado y las cartas estaban sobre la mesa. En la primera especial cronometrada era importante clasificarse en las primeras posiciones para poder ir con más confianza el resto del rally en la navegación y afrontar el siguiente tramo al 100%. Julio Esteve y Sidro Cuadrado lograron parar el crono con el mejor tiempo. Con un 36-41-73 le ganaron la partida al resto de participantes a pesar del incidente que tuvieron en esta subida. Agustín Sopena junto a su copiloto y José Luis Peña con el suyo fueron segundo y tercero en esta primera especial. A lo largo de toda la jornada hubo algunos pilotos que se perdieron. La navegación en este tipo de carrera resulta determinante pero también tener la suerte de tu parte. Las averías mecánicas pueden dejarlos fuera de juego. Roberto Martínez y Francisco Zamorano no pudieron terminar la prueba y se quedaron sin opciones. Con estos dos boogies fuera el resto se centraron en dar el todo por el todo para estar en los cajones de honor. La segunda especial cronometrada fue a parar a manos de Andrés Labrado que junto a Laura Bárcena había vuelto a volar. Esto les llevó directamente al podio en Valenciano. Agustín Sopena marcó el segundo mejor tiempo y José Luis Peña el tercero. El 22-50-42 de Sopena y Catala les ayudó a ganar la prueba. El día de hoy ha sido un día un poco complicado. La prólogo de ayer estuvo muy bien, muy divertida, saltos, nunca habíamos tenido saltos, tierra suelta, mojada, sin polvo. Entre pinos, la verdad es que ha estado muy bien. Y la carrera de hoy ha sido bastante técnica, rápida y muy divertida. Yo soy de los que piensan que el 70% de ganar la carrera es el copiloto y el 30% son las manos. Pero está claro que un error del copiloto, por mucha habilidad que tengas, no recuperas el tiempo corriendo. Se trata de que no se equivoque el copiloto. Cuando el copiloto no se equivoca, todo sale bien y acabas en podio seguro. Yo quería animar a todas las mujeres, señoras de, que se animen a este tipo de eventos porque es muy divertido. Te lo pasas muy bien, hay mucha camaradería entre la gente. Y quiero dedicar mi copa o nuestra copa a nuestras hijas, Lorena y África. Bueno, la ventaja a lo mejor que tenemos es que nos conocemos cuando dices la otra derecha, ya sabes que es la izquierda. Cuando ya son 50 metros, entonces ya te conoces tus expresiones, las conoce él bien y no te deja confundirte como otras personas que no se conocen realmente. Está genial, está genial. Bueno, sobre todo hay que conocer lo que es la derecha. La otra derecha. No, pues es la otra derecha. Bueno, sí, sí. Cuando ella dice derecha, yo traduzco y sé que es la otra derecha. Pero bien, bien, sin problemas. La verdad es que muy compenetrados. Peña y Herrera fueron segundos y Labrado y Bárcena terceros. En el pódium estuvieron junto a los ganadores el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Requena, Carlos Taonero, y Carmelo Fernández, representante de Motodesk. La próxima cita de la Buggy Challenge será en San Mateo Castellón el fin de semana del 6 y 7 de diciembre. Allí conoceremos el nombre del campeón de esta edición 2014. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!